Shakira se despide de Piqué regalando uno de sus objetos favoritos. Shakira nos ha dejado claro que un ex se queda en el pasado y que no hay lugar para él en el presente. Así lo demostró al vender uno de los objetos favoritos de Gerard Piqué. Amamos verla tan empoderada facturando un desamor que no merece nada de la guapísima colombiana. Cuando pensábamos que la ruptura entre la cantante y el exjugador de fútbol ya nos había regalado todas las lecciones posibles, recientemente la intérprete de antología nos demuestra que cuando alguien te rompe el corazón, esa experiencia se convierte en un trampolín para llegar más lejos. Desde que descubrimos la historia de la separación de la cantante con el español, una ola de emociones nos inundó porque todos hemos estado en el lugar de Shakira. Sin embargo, la empresaria ha dejado eso en el pasado para lanzar una fragancia para hombres, loción que en su momento usó el empresario. Con esta fragancia me perfuma mi mujer cada vez que llego a casa, comentó cuando aún estaban juntos. La línea de perfumes de Shakira se ha vuelto todo un éxito ya que cuenta con 40 fragancias, tanto para hombre como para mujer. La primera edición se lanzó en 2009 y la más nueva en 2022. Rock the Night tiene un olor muy peculiar ya que tiene una mezcla de notas de mora, frambuesa y arándano, por lo tanto lo hace un aroma fresco y algo dulce. Este perfume de Shakira tiene un precio de 460 pesos mexicanos y se puede comprar en línea. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.